hola a todos hola a todos y bienvenido me he encontrado entre comillas en un mercadillo en un puesto de estos callejeros este pequeño cepillo pequeño no tan pequeño no sé exactamente cuál era su función si hacer pequeños cajaos pequeños rebajes etcétera no sé exactamente cuál sería su función pero no me he podido resistir porque tiene su cuchilla nuevecita original la cuña igual está nuevecito vamos nuevecito que no está ni muy maltratado y de uso uso no sé cuál habrá tenido estas cosas normalmente los abuelos las tenían con mucho cariño los padres también aunque ya no trabajaban con ellas o casi no trabajaban con ellas y los nietos ya ni te cuento se deshacen de ello porque como no tiene motor pues no no funciona no vale para nada y acaban en mercadillos con ambos unos pocos euros muy pocos la verdad y no me he podido resistir como digo le voy a arreglar un poquitín le voy a afilar y quiero que vuelva a funcionar porque a mí no me gustan este tipo de herramientas como objeto decorativo si vale vale y si no vale pues no vale pero yo creo que este va a valer perfectamente y Gracias por ver el video. 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 No llego a adivinar exactamente, porque sin gafas veo menos que Pepe Leche, con una corona encima, no llego a adivinar cuál es esa otra inicial. Pero bueno, que para el caso es lo mismo, así que lo agradecerá. La cuchilla ya la tengo afilada y un poco de aceite tampoco le va a hacer ningún daño. Vale, pues esto está. Voy a montarle y a probarle, que estoy deseando probarle a ver qué tal va. Poco misterio tiene el montaje. Metemos la cuchilla por la parte de abajo, en su posición correcta, lógicamente, hasta que quede enrasada con la madera y metemos la cuña. Cuando notamos que ya empieza a estar fuerte, dejamos de ajustar la cuña de madera. En un video anterior, vosotros me enseñasteis cómo se ajusta la cuchilla sin tener que dar golpes a la cuña de madera. Vamos a tener que estar sacando la cuchilla para darle más hierro o menos hierro. Le damos por la parte trasera, la cuchilla sube, le damos por la parte delantera, la cuchilla baja, dándole más hierro, con lo cual va a cortar más, va a clavar más en la madera. Vamos observando, mirando por aquí, mirando por aquí, vamos mirando que la cuchilla sobresalga un poquito, todavía no, pues le damos un poquito más. Bueno, pues, sigo sin saber cuál es el propósito de este tipo de cepillo o garropa, porque seguro que al ser tan fina la cuchilla tiene alguna función específica. No sé cuál, reconozco mi ignorancia y me gustaría que me lo dejarais en los comentarios, porque sería mucho más fácil con otro cepillo que tengo, que es la cuchilla, pues tres veces más ancha, sería muy fácil repasar la madera sin el riesgo de salirte, porque esta tabla que tengo puesta aquí para hacer las pruebas, tiene unos dos centímetros y el ancho de la cuchilla, pues tendrá tres. Con lo cual, si te descuidas un poquito, te sabes de la madera. Vale, que le he cogido el gusto, funciona perfectamente. Bueno, como era de esperar. Pues nada más que eso, espero que a alguien le sirva, de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. ¡Hasta luego!